¡Ale! Inicia la grabación. ¡Hola! Y bienvenidos a los fans de... Mira, hoy saludo y todo, ¿eh? Fíjate. Qué alegría de la huerta. ¡Hola! Y bienvenidos a los fans de Lepia Games. Saludos a todos, estamos aquí en Halo 3. Episodio 3 y final. Vamos a hacer el episodio de Cortana y luego el de... El que se... El de Halo. Y ya está. Y con eso acabamos. Y... Próximamente... No, bueno, a lo mejor sí. Y próximamente el... Ya el Halo STDS y el 4. Y luego a lo mejor... No sé cuándo se me acababa la... Si lo pillaste cuando yo, en marzo. Pero bueno. Sí, me lo pillé cuando estaba de oferta. Sí, nada. Aprovecha y... Y júgate cualquier movida. Hostia, se penejea ahí al fondo, ¿no? Está guapo, ¿eh? Antes de que inventaran la resolución. Eso a todos no somos nosotros, ¿no? ¿O sí? Claro que sí. Nos vamos directamente a la... Hostia, no me acordaba yo de... Nos vamos directamente a la... A los Grave Mine. Le estaba dando yo al tabulador. Sí, sí. Y yo ya, mierda. El Capitán hará lo mismo con los hélices. El Cortana está allí en algún lugar. Hay que buscar a Cortana. Va a destrozarla, ¿no? No. Ah, bueno. No sé, creo que sigue siendo buena. Ahí tengo una espada. Ah, sí. Pero hay una escopeta. Escucha, si me matas tú tienes una espada y si te mato yo tengo una escopeta. A mí me gusta. Pero bueno, ¿qué haces? ¿Querías la escopeta? Pero yo no. Yo no quiero tu espada de mierda. Bueno, no pasa nada. Es un trato justo. Lo que pasa es que si quiero más balas solo tengo que matarte. Procura. Ha sido un poco gratuito, creo, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Hostia, hostia! ¡Te he equivocado en túnel! No, no. Tú te has ido al malo. ¡Mierda! Me he caído. Pero creo que es por abajo, ¿no? Bueno, no. Será por aquí. Tienes un amigo ahí al lado. ¡Joder! La gravedad no es tu amiga. Venga ya, tío, por favor. No sé por dónde es. ¿A qué va a ser por abajo? ¡Ah, sí! Es por abajo. Aquí, la vagina esta. Mira, mira, ven. La vagina esta. Pero bueno. ¿Qué? Bueno, no es lo que es. Hijo de mi enemigo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué coño haces aquí dentro? Perdón. Los pecados de mi padre pasan a su hijo. ¡Qué bíblico! ¡Qué bíblico! Eso no es así, ¿no? O sea, los pecados del padre. Eh... Hasta luego. Vaya. Estamos rodeados, ¿lo sabes, verdad? ¿Estamos? Serás cabronazo. ¡A que vengan! Yo te cubro. ¡Me cuento ya! ¡Ufú! Dispara, dispara, dispara. Perfecta ha sido esa. Mierda. Hay que tener cuidado con los cadáveres porque, claro... Pero si ya están corrompidos, no se vuelven a corromper. Sí, sí, sí. No. ¡Uy! Me equivoqué de botón. ¡Que viene! ¡Buenición! ¡Me cago, buen dios! Venir aquí. ¡Joder! ¡Perdón! ¡Pero bueno! ¡Ah, bueno! ¡Uf! 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 ¡Vente! ¡Hace el favor! ¿Qué tal todo por allá? Sin munición. Me quedo sin. ¡Joder! Pues los de ahí arriba, tú. ¡Soy puto libre! Dice Alcorisa. ¡No, bueno! Hasta saber la nota, pero no la has... Pero, claro, pero no te faltaba... O sea, es decir, ¿eres libre o no eres libre? ¡Favor! ¡Basta yo! ¡Ah, vale! Claro, habrán acabado las recuperaciones. ¡Madre mía, Alcorisa! ¡Ya está! ¡Apúntate a Umbral! Esta semana aún te puedes apuntar. Alcorisa, soy libre. Juega. Juega. ¡Hostia, es verdad! Dice. Menos el sábado. Que el sábado ya... Que el sábado está ya a mesa cerrada, entre comillas. Pero bueno... Mira, imagina. ¡Claro! ¡Viniste a por ella! ¡Hombre! Pero ya no queda nada. Oye, por favor. Ah, se la comió. Tuvieron cibersexo. Una sarta de mentiras. Eso es lo que son. ¿Tú alguna vez...? Pensamientos y memorias robados. Eh... ¿Qué? ¿Habéis puesto tontos con el WhatsApp? Quizás aún te... ¿Con el WhatsApp? No lo sé, la verdad. Así ha sido desde pronto... No, pues vamos a poner Discord, yo no sé. Sí, poner Discord. En plena cuarentena. Cámaras puestas, HD, 3080. Sí, sí. Sonido Blue Round. Sí. No. Ah. Ah. Yo que sí. Oye. Sí. Respeto, respeto. No, no, no. Por supuesto. Eso es una forma válida y... Y capable. ¿Capable? No, o sea, capable... Bueno, que sí, me he entendido. Capable no. Es decir... ¿Capable significa castrante? Que estoy muy contento de ti, José. ¿Me estás siguiendo o...? Eh... Si te digo que sí, te queda más tranquilo. Sí, sí. Vale, pues no. Yo tiro para adelante. La hidromiel Valkyria está muy mala. Solo he probado Odín. Porque todas las hidromieles tienen nombres de movidas nórdicas. No son capaces de hacer nada más original que eso. La única hidromiel que he probado es la Odín y estaba buena. Pero... Pensando en ella ahora es como... Me... Si tengo que elegir entre una hidromiel y una cerveza, tengo una cerveza y tal. Bien. Digo vivo, Ángel, necesito munición. ¿Te importaría...? Hay armas por todos lados. No de las armas que tú quieres. Espera. A ver si ahora te devuelven munición. Tienes un problema. Estás rodeado de enemigos. No puedo ahora para hacerlo. Estoy en ello. Ya tenía un arma. Ahí sigue. Tú casi, casi no. Por mucho tiempo. Ya está. ¿Quieres munición tú? No, no. ¿Seguro? A mí no me importa, ¿eh? Ven aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? ¿A ti qué de un coño te importa? ¿A qué me está hablando? Cortana. Está rememorando vuestro primer encuentro. Piensa que aquí la saga ya tenía como hasta nostalgia, ¿sabes? Les había dado tiempo a hacer nostalgia. Mátame, anda. Quiero que ocupen munición. No he dudado, ¿eh? No he dudado. No, no. Pero es verdad. Es que si me matas tú apareceré con munición de escopeta y de mejor rifle. ¿Te importa darme un poco de escopeta? No. He sido gentil, he sido gentil. En realidad es una celpa aparición munición infinita. ¿Pero dónde es? No sé. Busca. Busca vaginas. Esto que es una nave ahí metida. A mí es que no me gusta la cerveza. Pobre el Corisa. A ver. Tiene sentido. No, pero la cerveza sin gluten tampoco le gusta. Lo cual le parece como lógico. Porque la cerveza solo te gusta si bebes cerveza. Entonces, cuando no bebes cerveza... No te gusta la cerveza. No te gusta la cerveza. Y si bebes muy de vez en cuando una cerveza sin... Anda, mira, hola. Es por ahí. Es por ahí. Nos lo marca bien grande. ¿Cuándo fue aquella vez que casi mató al Corisa? Que dice no sé qué arroz y de repente dice... Ah, vale, perfecto. Porque le echaste cerveza, pero no lo hubiese matado. Lo hubiese hecho hacer caquita. Intoxicado, claro. Primero matalo y luego tiras la granada. Desde la granada se cargan los pequeñines. Yo una vez... Yo una vez vi al Corisa comiéndose una hamburguesa gigantesca. Diciendo, ya me arrepentiré mañana. Y se la metió entre pecho y espalda. O sea que al final... Ya me he terminado todos los Dragon Age. Hostia, que pereza. ¿Que ha dicho qué? Que no la mires. ¿Ha dicho soy puta? No. ¿Cómo voy a decir eso? Entendido. No me mires. Soy puta. Eso lo... Tú oyes lo que quieres oír. ¿Te acuerdas? Tenías, ¿verdad? Me lo he encontrado por ahí. ¿Has cambiado la escopeta? Eh... No. Ah, sí. Pues sí. La tienes ahí atrás. ¿Ahí atrás dónde es? Ahí había una... Como una esquinita. Refugiada. Y ahí había un cadáver de un señor o con... Un señor o. Sí. Me lo ha pegado Ari. Inclusivo, claro. Claro, claro. Inclusivo no. O sea... Quiero decir... Designativo. Cortana, compañera. Me estás dando mucho por el culo, ¿eh? Va a ir a buscarte al final tu madre. Su madre está muerta. Se murió en Hallorich. Es justo para verirse de los que no lo son. Claro, ahí está la bomba. Gracias. Por aquí. Pero también ese anda. Sí, intento, pero... No me lo ponen fácil. ¿Estaremos dando la vuelta? No. ¿Cómo? Que si estaremos dando la vuelta. Pero no, no. No, no, no. Ángel tomando notas. ¿De qué? ¿De las frasecitas? Soy un coro eterno. ¿No es esta guay? Pero yo no tomo notas. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, ¿tomáis familia materna hasta ahí nadie, señores? Eso, 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 alcoholiza. ¡Oh! ¡Queme! Váyame, queme. ¡Ay! Explotó mi... Explotó mi lanzagranadas. Lanzallamas. Bueno, creo que sigue ahí. ¡Qué cobarde! Cuando no lo has pagado, se spawn. Que necesito munición de escopeta. Gracias. ¡Ajé! ¡Ajé! ¡Por favor! No te recomiendo salir, ¿eh? Está un poco caliente. No, no. ¡Ajé, por favor! ¡Está un poco caliente la cosa! ¡No! ¡No! Prometo perdonarte. ¿Qué mierda significa eso? ¿Es por ahí? Es que ya me da igual por donde sea. ¡Solo estoy huyendo de ti! ¡No! ¡Que no! ¡Pero si no te estoy persiguiendo! Por aquí, por aquí. ¡No! ¡Que me quedo sin! ¡No se ha caído por toda esa... ¡Coge lanzallamas! ¡Ay, que no se ha caído! ¡Ah, no! ¡Si está ahí! ¡Morí! ¡Morí! ¡Hostia! Has tirado una granada en tu boca, ¿verdad? Aposta. Si moría yo... Aposta. Sí, sí. ¿Eh? ¿Aparejo con munición de escopet? ¡Oh! Tengo solo 10. No tengo, no, no. No tienes... ¡Qué asco, de verdad! ¡Várete! ¡No tengo, no, 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 no! Me estaba pasando el DLC del DA Origins, pero es una auténtica basura. Yo empecé el Dragon Age Origins y me aburrí. Me hice un enano, hice su historia, llegué a la primera misión. O sea, la segunda misión después del tutorial era como... ¡No! Yo me quiero pasar el Pillar of Eternity, pero es de esas cosas que es como... Tan absurdamente larga que es un proyecto... A ponerse a ello. Este año es el año de Nier. Voy a hacer los Nier. Y si puedo... El Final 10, después del Bravely Default. Uno. El Den Ring. Y el Triangle Strategy, que es uno de Switch que me voy a comprar. Que se ve como el Octopath, pero de estrategia por turnos. Me parece precioso. ¿Todo bien? A lo mejor una espada no es el mejor arma para este sitio, ¿sabes? Concentrado. Madre mía, soy Matrix ahora mismo, jugándolo todo. No eres Matrix, eres Neo. Eso, eso. Pregunta Marta por WhatsApp, ¿qué es Wordle? ¿Qué es Wordle? Ah, lo de la... Yo lo he silenciado. Yo he silenciado la palabra. Y Alcoriza hoy me ha recordado que tenía que silenciar Wordle Cat. Todas las combinaciones de Wordle yo las he silenciado. Yo ya no lo comparto. Yo lo hago, pero no lo comparto. En plan, me parece guay, pero lo que ya me parece aburrido es compartirlo y ver todos los días ahí. La movida del Wordle de 20 personas. Así que yo lo hago y me lo guardo para mí. Y me disfrute personal. Estoy bien. En plan, la idea está bien, pero para un ratito. Luego ya es como... Baja. Baja, guacho. Estoy yendo hacia atrás, ¿verdad? Sí. Ah, mira, pero bueno. Desde aquí ahora puedo saber dónde está mi lanza de llamas. ¿Dónde lo he dejado? Joder, es que ¿por qué son tantos? Yo creo que... Que quie para adelante, ¿eh? Tiramos un poco para adelante y... Porque no parece que vayan a dejar de salir. ¿No? No sé. No tengo ni idea. ¿Esto qué coño es? Estoy por compartirlo únicamente para que salga Brick en su TL. Brick no lo ha silenciado. Brick es un poco tonto. ¿Cómo se usaba la...? Brick es férreo de tractor. De lo de compartirlo. Ah, vaya. Soy invisible. Con la 1. Ah, sí que tienes la invisibilidad. Ahora sí, parece. Ah, es verdad. Yo también. Madre mía. Pitazos, copitazos. Te voy a pegar, hijo de puta. Me he parido, gonorrea. Te caíste. Me parece sorprendente que Brick no haya silenciado las palabras de Warden. Con lo poco que le gusta a él. ¿Le estoy dando o no le estoy dando? Sí, le da. ¿Cómo coño subo esto? ¿Ya está allí? Saltando. Saltando por ande. Pues sí, tío. Yo qué sé. Vale, te estoy viendo tu fuchita. Vale. Me mata el fuego. Por ahí que hay luz. Fuego. Ahí, a la vagina. Ábrete para mí. Gracias. Hay que ser gentil. No ha sido muy gentil. Yo he entrado a Cuarto Descubierto y vamos. Ha sido imperioso. Ha sido imperioso. Ríndete. Termina su tormento y el mío. Ríndete. Termina tu tormento y el mío. ¿Qué no has entendido? Ya voy aquí. Está costando, eh. Mira, ¿jugamos a fútbol? Esto parece hechas de metal, ¿no? No sé de qué está hecho mi cráneo, la verdad. Que suena a hierro. A hueco. Todo y madre. Eso no es bueno, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si...? Ana, sin munición. Bueno, buenas tardes. ¿Quieres munición, Ángel? ¿Necesitas munición? No. Estoy a tope. Ah, vale. Creo que es por aquí, eh. Ándame, loco. Baja, baja, ven. Mira, es que saltan. ¿Por dónde es? No lo sé. Creo que es por allí, pero yo no me atrevo a saltar. Ah, no, es por aquí. ¿Telefonillo, Ángel? Ya, ya, alguien de la casa. Gracias. Aunque con suerte será para mí. Me tiene que llegar ropa. Medieval. No puedes moverte, ¿no? Ir a por la ropa. Tienes que dejar que alguien vaya y haga tu trabajo. ¿Cómo lo has sabido? Capitalismo. Pero es que no sé si soy yo o no. Por aquí creo. Si es mi ropa medieval, me la pongo en directo. Ojalá. Vas a un roble medieval con una webcam integrada. Escondida. No puedes dejar que te lo vean. Tengo que llegar gafas. Hay un mínimo de tecnología permitido. Las gafas ya estaban permitidas, ¿no? O sea, las gafas ya existían en la media. Cogías con pinzas. Claro, claro, pero ya existían. Pues mira, me parece que no era para mí. ¿Eso es Cortana? Sí, mírala ahí. Está chiquita. Le acabo de navajear. No era lo que había que hacer. ¿Ah? Me has encontrado. Me encontraste. Vení, cómeme la pi... Pero tengo muchos problemas en mi interior. No, 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 no. Estás fuera de local. Puedes haber llegado demasiado tarde. Ya me confió. Está sal. Mira, te voy a ir así con el bracito en plan de... Está bien. Me alegro de verte, jefe. Vaya suerte que tengo. ¿Todavía lo tienes? ¿Tienes un plan de fuga? Intentaré abrirme paso, tiros. Vaya. Mirar las cosas un poco. ¿Tienes un plan de fuga? Eso no es un plan de fuga. Mantén agachada la cabeza. Ahora somos dos. ¿Recuerdas? Por aquí imagino. Ah, se enfadó. Sí, por fin veo. Su secreto se ha revelado. Vamos a morir todos juntos. Sí, 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 todos juntitos. No tengo escopeta. Necesito escopeta, ¿eh? No es mi problema. Lo será. Guardad la munición, anda, que me hace falta. Solo por si acaso voy a disparar. ¿Me voy a quedar en esta sala todo lo que queda de capítulo? No, no te preocupes. Ya paré. Ya veo que no. No te preocupes, me morí. Joder, lo que tarda en la mierda esta, ¿no? ¿Estás cubriendo detrás de un escudo? Por si acaso. ¿Estás bien? Me apetecí una espada. ¡Hijo de puta, me parió con un río! Bueno, tienes suerte. Porque tengo un 30 balas. Va, te perdono. ¿De escopeta? Las que me has quitado. Por eso, por eso. Puedes quedar con la espada. Tú dale con la espada, en lo más rápido. Pero dale, no los esquives, perro. Pero si hay que ir corriendo. Ya, bueno. Pero el que va corriendo detrás tuya soy yo. Bueno. Tu problema es, ¿no? Yo mato a uno, tú mata a otro. Ya, pero es que tú, el que tú no matas delante. Ay, es que qué puta la le voy a pegar. Esta vagina no se abre. Ah, sí, es ahí en medio. Salta, salta en medio. Mira, de verdad. Que no te cubras. Eh, ascensores. Ay. Me he morido. Ya, ya lo he visto, ya. Mierda. La cámara lenta ha sido mejor. No reaparezco. Ah, hay que cargárselo. No sé dónde estoy, yo solo estoy viendo una nube verde brillante. Anda, mira a mi hijopeta. No te creo. Ya has bañado, jefe. Pero no por mucho tiempo. Ja, ja, ja. Debemos llegar a Halo. Para destruir a los Vlad de una vez. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Qué, jefe? Pero no por tu culpa. O sea, no gracias a ti. No, por aquí no es. No, no, no. No es ni un poquito. Por aquí creo. Por aquí creo. Estoy cubriendo las espaldas, eh, perro. Bien, ¿qué haces? ¡Uy! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora me las cubres tú. Sí, sí. Estoy. ¿Me las cubres, no? Sí, 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 sí. Acaba de aparecer. No veo otro... O sea, el bujero. Sí, sí, va, va. Por aquí. ¡Aprende usted! Matan. ¿Aún no recupera vida? Dios. Me ha pasado al Coriza. Me ha pasado al Coriza un clip. Ahora lo tenemos. ¿Tenemos puesto en Lady Agames que se puedan pasar clips? Claro. Es la gracia. Si un día nos ponen spam, por eso nos comemos a los bolsos. Bueno, a ver, pero si un día te comen spam, coges y haces... Un momento, por favor. Pum, eliminar. Pum, bloquear. Pum, banear. En Leviarro no puedes. Creo que hay una opción de que solo puedas pasar clips del propio canal. Pues investiga. Porque te viene de puta madre también a ti. Por aquí, supongo. Ah, no. Esto es un muro invisible. ¿Por aquí? No, por ahí venimos. ¡Ay, Dios mío! Ya sé por dónde es. ¿Por dónde? ¿Qué va? Por ahí no es. Hemos venido antes de ahí arriba. Pero, pero no puede ser por ahí. Esta sala como que termina aquí. Lo que afuera no es. ¿Seguro? No es. Ah, mira. Ahí, ahí lo marca. Vaya. Uf. Por si es un poco retrasado, te lo marca al rato. Menos mal. Bien. Acaba de jugar. Marta ha viciado al Wardle, imagínate. Bueno, la que te espera. No, no. Pues sí. No tiene Twitter. Es lo peor. ¿No tiene Twitter, Marta? Creo que sí, pero es una cuenta como... Privada solo para ver cosas. No, no... No la usa para ver nada. Me refiero, no la usa para postear nada. No, no tuitea. Simplemente mira, mira cosas. ¿Talkea? Uh-huh. ¡Ay! A ver, a ver el clip. Tengo gasecitos. Qué cochino. Hostia, pone que estamos jugando al Dragon Ball Hagaroth. Muy buena. Hostia, pone que estamos jugando al Dragon Ball Hagaroth, ¿eh? ¡Mierda! Ha estado gofo el clip. Es el de tu caída. ¡Mierda! Qué cabrón. Ha estado gofo el clip. Es el de tu caída. Uy, espera, que me estoy oyendo doble. A ver, por favor. Cállate. ¡Mierda! No sé qué pasará exactamente cuando lo disparemos. Nos despediremos al portal. Y todos nos iremos a casa. Ay, qué asco, tengo. ¿Tú tienes escopeta, Ángel? Ahora me lo diría muy bien. ¿Eh qué? Perdón. ¡No! Me caigo. Uh. Ahí está, ahí está. ¿Quieres una espada? Pero escopeta yo no tengo. Sí, sí que tienes. ¿Quieres una espada? Ah, sí. Ahora, a ver, te la acabo de coger ahora mismo. Claro. Ahora apareció con armas de culo. Aunque, ¿la tienes un poco descarga? Que no tengo escopeta ya, que no entiendes. ¿Por qué no tienes escopeta ya? Toma, toma, toma. Porque me han cambiado el arma de spawn. Pero si la tensión se ha aparecido con una. No, no, no. Ahora es mía. Pero bueno. No, no, no. Ángel. Que no, que no, que no, que no. Que no me mates. Que ahora es mía. Ven aquí, ven aquí. No, no, no. Ahora es mía. Dame la escopeta. No. Era mía. Sigue siendo mía. Mi gente no está acostumbrada a escopetas. Y no sé por qué. ¿Existen armas de fuego en el mundo conocido? No. ¿Ni nada que se le parezca? No. No existen cañones, pólvora. Sí, eso sí. Bueno, no lo sé. No, creo que no. No me acuerdo. Antes, cuando estaba como súper a tope con el lore, pensaba estas cosas. A ti importa una puta mierda. Ahora es como umbral, umbral, umbral. No, no sé. Desde luego no. Porque pistolas... No sé, en su momento me dijo el señor, cuando metes pistolas en la fantasía, un poco como que la matas. Yo creo que en realidad coincido. Pistolas siempre ha sido algo que no me casa nada con rollo de fantasía. Por mucho que la tiñas de una arma de fuego antigua, una carabina vieja o lo que tú digas, no me gusta nada. Así que no, no hay pistolas en el mundo conocido. ¿De qué vas con la uñica? Que yo también tengo una espada, eh. Por ahí está mi escopeta. La de mi cadáver. Mira, ahí está. La tengo, la tengo. Esta buena a salvo. ¿La de detrás? ¿Qué hace allí ese, ahí arriba? ¿Dónde? ¿Cuál? El del puente. ¿Eh? Ah, sí que sí. ¡Uh! ¿Quién lanza cohetes? Me cago en. Pero. ¡Márete ya! Me la paso de ti. Tú corre, Ángel. Tú corre. No, pero no me ves, hombre. Te pusiste en medio, güey. Acabo de estampar uno contra la pared. O sea, he saltado y ha hecho el otro. ¡Hop! Manazo. Te veo en apuros. La verdad que sí. Es que son unos cuantos, eh. Es que el lanzallamas es un peligro. No me digas. O sea, está muy bien, pero a poco que se te acerquen, te quemas tú también. Categoría Dragon Ball Z. Procede a matar a él con rifles. No me ves, Dragon Ball. ¿Es mi espada? Ah, por eso, por eso, por eso el Cori se decía todo el rato, esto no es Goku. Cabe, que me va a pereza cambiar la categoría. No me jodáis, hombre. This is not Goku. Paso a cambiar la categoría. ¿Soy yo o son más resistentes ahora? No, son igual. Ah, vale. Pero Goku no va de matar a alguien en sapucazos. Pues eso estamos haciendo. ¿No? Esto es jugar a Goku. No va de eso. Entre comillas. Pues te reporto. ¿Cómo que me reportas? ¿Te pueden reportar si juegas a una cosa que no es la que pone en la categoría? Pero bueno. No reportes. No reporta, ¿te imaginas? Y se lo toma en serio. Joder, qué pereza. Ahora la cambiaré. ¡Pasa perro! Te comió el culo. Me ha pegado un castañazo de... ¡Oh, que viene! ¡Ay, no! Era para allá, ¿no? Sí, para allá. ¡Fuego, quema! Bueno, bueno, pues iba a aprovechar que me había matado para cambiar la categoría. Por ahí hay unos pinchitos de esos guapos. ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Arriba, Ángel! ¡Arriba, Ángel! Ah, vale. Por aquí. Por la puerta gigante que pone entra. ¿Por qué los leperos no entran en la cocina? ¿Por qué? ¿No lo sabes? No. Me niego a contártelo si no te lo sabes. Si me das otro pastelito de nebula será nuestro secreto. Voy a cambiar la categoría. ¡Ah, que evolucionan! ¡Que se fusionan! ¡Cuidado! Tú sí que evolucionas. ¡Coño, que acaba de metersele uno por el culo al otro! ¡Eso no es una evolución! ¡Eso se llama fisting! ¡Torreta! Y si se hubiesen comido el uno al otro sería Hardcore Body. No preguntes. Así que es verdad que se meten el uno en el otro. ¿Eh? ¡Estoy loco! ¡Lo he visto! ¡Jupita! ¿Eh? ¡Jupita! ¡Qué cago! ¡Detrás! Me ha dado a mí. No. ¿Cuál es este Pokémon fisting? ¿Qué? ¿Qué? Ah, que a lo mejor es por abajo. ¿Por dónde? No, pero es en la puerta. ¡Mira! ¡El soldado López! ¿Has visto que mameluco tiene el hombro? Yo creo que este no... Sabes que este no puede morir, ¿no? Es decir, este sigue siendo el mismo tío desde el juego uno. Sí, sí, lo sabía, lo sabía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué? Que ha resucitado. ¡Cojo! Pero venga ya. ¡Míralo! No te creo. Se ha levantado y se ha puesto a andar. Pero no le he rajado de arriba. No lo... Déjame verlo, por favor. Se levantó y se puso a andar. Aparta, 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 aparta. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Oh! ¡Que tenemos munición infinita, Ángel! Yo también quiero este arma. Te ayudo. Levanta otra vez, levanta otra vez. ¡Ah, no! No, le has dado un arma que no era. No, 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 no. Ha cogido... No, claro. Ahora... Ahora se ha cogido esa. Que es la que le queda libre. ¡Ah, no, no, no! Ha vuelto a tener su... ¿Sí? Da munición, a ver. ¿Qué arma es esa? ¿Esto se lo da un misil? ¿Por qué? No, pero yo tengo 87. Como un rifle de energía. ¿Eh? Que son dos armas distintas las que tiene el mandingo este. El inmortal. ¿Viste el de ayer de Simjeki? Eh, sí. El de... El episodio de Sasageyo. 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 No, Sasageyo. ¿Lo he dicho? No, lo que lo he dicho. Sageyo. No es Sageyo, es Sasageyo. 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 Pero yo no tengo el lásercito rojo. Ese que tienes tú. Yo no sé que va a recibir el láser. ¿Lo probamos, Ángel? No, es por aquí. Por aquí. Que vienen. Tira de mí, jefe. Tira de los pelos. Tira de los pelos. No la voy a perder también a ella. ¿Ves? Este tío está protegido por el lore. No puede morir. A ver. ¿Josema es un alien? Es que creo que en la versión original este fue el primer juego que metió el cooperativo. Por eso es el primer juego que tiene dos personajes separados para tal y no son dos jefes maestros. Para disparar dentro de unos días. No tenemos unos días. Pero un disparo prematuro destruiría el arca. Asúmelo. Destruirá esta instalación. Inaceptable. Inaceptable. Absolutamente inaceptable. El protocolo indica que... Ah, tú no estás. Ah, pues sí que estás, sí. Ya has pillado, ya has pillado. Eres el hijo de mis creadores. Heredero de todo lo que dejaron atrás. Eres forerunner. Pero este anillo es mío. Hostia, Superboss. Boom. No digo cuánto mundo que te veía. No tengo munición. Vaya, macho. ¿Cómo me voy a ir? ¿Han tan muerto? Yo sigo cayendo, eh. Al vacío eterno. Hostia, le metí. Dale candela. Y eso gritito, ¿qué pega? Iba a decir. No, no, no. No has muerto en el canon. Sigo vivo. No, no, no. Lo siento. Lo siento, has muerto. No. Has muerto en el canon. No. Me largo de aquí. No. No lo vas a hacer. Dejes que se vaya. Pero ese no es el de Portal. Sí, se parece un montón a Whitley. Eh, oye, qué asco, Marta. Ahora que me doy cuenta, me ha hecho spoiler del Wardle, que no lo había hecho hoy. Vaya. Pues me voy a enfadar con ella. Marta, vale, tío. Me ha hecho spoiler del Wardle. Eso no se hace, eh. Aunque da otra misión, ¿no? No, ya está. Este es el final del juego. Hay un epílogo. Dale al epílogo. Sí, pero el epílogo no se puede jugar en cooperativo. Pero bueno, lo pongo y que se vea. ¿Cómo? Que el epílogo solo puedes entrar cuando eres un jugador. Cuando eres dos, no. Oye, el epílogo es un vídeo. Como el episodio 1 del Halo 2, que no podíamos jugar online varios porque solo es una persona. Pero bueno, que ahora lo pongo. Ah, sigue vivo. No, no, sigue vivo, no. Ahí estoy, mira, ahí estoy. No, no, el lore, el lore. Estaba, estaba. Hostia, que hay que llegar. Bueno, pues entonces sigue vivo. Te has librado. El primero que llega a la fragata gana. Ay, no es aquí. Pero no vale matar, eh. Si matas no cuenta. Super infantil. Si matas no cuenta. ¿Te has tirado al vacío? Tome un atajo. ¡No lo tomes, no lo tomes! ¡Es una trampa! Casi me he caído. ¡No lo tomes, no lo tomes, no lo tomes! ¡Uh! ¿Qué llevas en la frana? Danza cohetes. Había uno ahí en el suelo. La Dawn está al otro lado. ¿Qué coño es? ¿Estás aquí? ¿Pero? Eh... Pero ha dicho que entremos en los acantilados. ¿Por aquí, quizá? Eh... Eh... No, no. ¿Cuál? ¿Cortana? ¡Cortana, marcala, prima! Para algo está, ¿no? Pero yo creo que por aquí me estoy alejando, ¿no? Bueno, tanta prisa no habría. ¿A qué sería desde arriba? Creo que lo he conseguido. ¿Dónde? ¿Dónde estás? No te veo. Eh... En una estructura. Ahora, tío, voy a buscarte porque si no... No puedo salir de aquí, Ankel. Solo veo extracción, pero no creo que sea la... No. No, era no. O a lo mejor sí, pero a lo mejor solo puedes activarlo tú. Mira, ven. ¿Activar qué? No, no. Todos los dos podemos activar con las cosas. Pues... Yo no... A mí no me ha dejado, pero había una opción de... De... Eso no he sabido porque soy imbécil. Es una... Es un... Es un... Mucho más probable. No descartemos. Ya, ven. ¿Por ahí arriba? No, no, no. Esto es una terminal. Esto es el lore ese... Tremendo. Que te comes un vídeo de 40 minutos. ¿Cómo coño has entrado ahí? Ah, caí en la puerta. Sí, pero no sé si tú eres... No sé. No parece ser por aquí, ¿no? ¿O sí? Es que es la única opción que he visto yo. No, dar la vuelta entera. Por donde venimos. No, eso es el lore. Pero por aquí está la movida esta. Por aquí está esto, claro. Pero es que es por allí. ¿Qué ha dicho Cortana? Rollo... Por ahí... Que hay un agujero o algo así. Y aquí no es, ¿no? No sé, algo raro ha dicho. Se me ocurre subir para arriba y volver a valorar desde ahí. Puede ser. ¿Qué es esto? Zulos. Por aquí se puede. ¡Ah! Hasta luego. No, mi lanzacohetes. Por ahí se puede. Eso te iba a decir. Por aquí se puede. No, ¿verdad? No deja. No deja. ¿Dónde hay lanzacohetes? Tiene un lanzacohetes. Ah, pero tiene muy poquita munición. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? F-cohete. ¿Pero por dónde es? Que será para arriba. Que yo me he tirado. Pero que no sería tirándose. ¿Qué haces? Probar. Hay que experimentar, Ángel. Dijo la guacha poniéndose el arnés. El estrapón ahí. ¿Por arriba? Trepidante el halo, eh. Ya ves, ya ves. Eh, sí. Sí, les... ¿Qué? Esto antes no estaba congelado, ¿verdad? No. ¡Ay! Que no disparan. ¡Pero bueno! ¡Ah, por aquí! Por aquí, por aquí. Sí, fíjate. Sí, fíjate. Sí, aquí hemos estado antes. No, 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 no. Aquí no habíamos... Aquí no habíamos subido. Ahí tengo francotirador. ¿Qué es aquí? ¿Dónde es? Te los voy dejando, eh. ¡Sí, sí! ¡Por lo que veo, sí! ¡Me cago en todo! ¡Ah! Me has tirado una... Me has tirado una... Eso es para ti. ¡No, no, 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 no! ¡Que llegamos, que llegamos! ¡Ah, ahora llegamos los dos, eh! ¡Venga, sube! ¡Vamos, Espartán! ¡Vamos, ya, ya! ¡No, espera, 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 espera! ¡No, hombre, no! ¡Pero corre, va! He estado por irme, eh. He estado por irme. Eres una buena persona. ¡El pijito! ¡Ah! ¡Pero, pero Ángel! ¡Ángel! ¡Tira, va! ¡Tira y no me hagas hablar! ¡Tira, va! ¡Dice! ¡Me ha dejado! ¡Tira, la fragata! ¡Tira, la fragata! ¡Hacia el fuego no, ¿verdad? ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Tenemos que ponernos a la vez Si, 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 ahí estoy Pero espérate No es por aquí ¿Cómo? ¿Me he muerto de hoy de aquí? Claro, de ir tú más rápido Bueno, quise jugar a ser Dios y morí Madre mía, pero esto desde cuando se ha convertido en el Fast and Furious Bájate un momento del vehículo, porfa ¿Tú crees que es buena idea bajarse en un momento así? No me puedo subir Ya, ya lo sé No, solamente te estoy viendo Oh, qué épico Bájate ahí, bájate ahí, 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 gracias Espera, 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 espera Corre, corre, corre Espera, espera, espera Dale Hay que se cubren Pero aquí hay derecho de rapas, eh Está prisa que hace, no pares Nos habría estado bien, saberlo hace un buen rato ¡Ay! ¡Qué hijos de puta! No pares, Ángel, no pares No, no No, 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 espere, que pare No No pares No pares por nada Es que si tú vas muy adelante Todo se cae detrás tuya ¿Puedes subirte a la próxima? Ya no hay próxima Y ahora ya llegarás Hostia, el coche ha caído derecho, eso sí ¿Estás viendo algo? No, no, me veo a mí mismo estrellado O sea, me lo estoy pasando yo al final Sí, sí, sí Y no se está viendo nada Está quedando muy guapo el directo este Me puedo suicidar, eh Suiciate, suiciate Y así al menos Me subo en tu coche y ya está ¡Hijo de puta! Me acabo de tirar Bien Ah, pero... No, no, no había reaparecido Me ha puesto en tu cámara Pero bueno, así vamos juntos y ya está ¿Dónde está tu coche? Ahí Venga, va La torreta, la torreta mejor Venga, va La torreta ¡Corre, corre, 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 corre! Venga, tira ahí A prisa, jefe, no pares Sube Vale, José Manuel No atropelles a los grandotes Cuidado con los agujeros Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto No ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! No pare de disparar, Ángel No pare de disparar Estoy en ello Ay, me pica la cara Espérate No No te rasques la cara ¿Qué te coñe corto o no? ¡Ángel! Venga Estamos derechos Estamos derechos ¿Seguro que es por aquí? Tú dispara eso, dispara eso ¡Ay, madre! ¡Upi! ¡Ay, mamá! Uy, otro coche No te baje, por favor Uy, otro coche 50% ¡No, no, no! ¡Eso es que plata! ¡Uy! Por ahí, por ahí Por ahí Un kilómetro Me queda un kilómetro ¡Derecha, derecha! ¡La rampa de la derecha! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Jusima! ¡Jusima! ¡No! 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 ¡Solicídate! ¡No! ¡Uy! Ah, vale, no Estoy muerto ¿Cómo lo has conseguido colar ahí? ¡Justo ahí en concreto! ¡De la palante! ¡Ay, espérate! ¡Ese va bloqueado! ¡Ese va bloqueado! ¡Jusima! ¡Ya está, ya está, ya está! ¿Qué me llama? ¡Hostia! ¡Un 50% jefe! El jefe No, mi tutor de bachiller Sí, sí Bastante inesperado Luego le llamo Ahora le, ahora le, ahora le daré una llamadita ¿Quiere la derecha? ¡Vamos a la derecha! Sí, sí Nos pedimos siempre a la izquierda, ¿eh? Ya, ya ¡Vamos! Vale, izquierda ahora, izquierda ahora, izquierda ahora ¡Izquierda! ¡Que te calles corto o no! ¡Recto! Bueno, no sé yo, ¿eh? No paro, no paro, no paro, no paro, no paro ¡Derecha, derecha! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esos yo! ¡Esos yo tira el plato, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Hacia dónde ahora? ¿Ya te lo marcará? ¡Izquierda, izquierda! ¡No, derecha, 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 derecha! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Robots! ¡Robots asesinos! Si los bichos no hacen nada No, no se estrella ni apenas hacen kamikaze ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, venga, que ya llegamos! ¡Que ya llevo uno derecha un poquito! ¿Ves? ¡Que hacen kamikaze, tronco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No frenes! ¡Pero es que ¿qué hago contra eso? girar había que girar claro es que me viene de boca así que qué hago que había que saltar y poner madre mía deja de conducir a mí baja baja eso explota eso explota sí 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 Aún las palmas ¡Pito! ¡Uy! ¡Me va a G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G ¡Me he controlado! Y los fanáticos religiosos No, el hombre no viene del mono, nosotros ¡Oh, oh, oh! ¡No! Ha ido pelado esa El hombre no viene del mono, viene de antecesores comunes ¡Oje, oje! ¡Sí, que sí! ¡Wow! ¡No, no, no! Había que derrapar más Quería ir apurado, quería hacer guay Quería hacerme el guay No te voy a mentir No te voy a engañar, quería hacerme el guay Pero venga, va Tira, tira ¿Ah, que soy yo? Sí, sí, siempre eres tú Venga, una tú, una yo 50% jefe ¡Eso es trampa, eh! Y que querrá mi tutor a las 7 y 13 de la tarde Un lunes Un miércoles Disparalos de delante Disparalos de delante ¡Ah, no, ya no están! ¡Sí están! ¿Qué no es aquí? ¡Ah, que sí que se puede por aquí! Hostia, primera noticia 70% ¿Cómo lleguemos a un punto cerrado? Uff Te salvaste Pues este es el mejor camino al final Anda, directamente, fíjate La avenida, la cierran La nojita El conductor Halo Ahí ha sido Y ahora Por ahí En plan Gila ya Cuidado 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 No puedo No, no, no puedo No puedo Uff Nos puede caer encima Ahí sí Cuidado, cuidado Cuidado No tengo tu control Confía Ya está No sé lo que he dicho No, ha sido yo Que al matar a uno de los estos Ha caído y ha explotado Secuencia de disparo iniciada Te iba a decir Seguro que hay suelo debajo de nosotros A estas alturas ya Izquierda 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 Llegamos 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 Hemos muerto en el lore Sí ¿Sabes? No lo sé 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 ¿Por qué no cierras el hangar? Porque es menos épico Te voy a salvar yo, ya verás Ojalá se harías tú subido al tanque ¡Hijo de puta! Una caja más Si no lo logramos Lo lograremos John ha sido mejor trabajar contigo ¿Johnny? ¿Dani? ¿Te ha echado? ¿Puede ser? Ah, no Pues mira, también te puedes comer el epílogo Para nosotros, la tormenta ha terminado La guerra ha acabado Pero no debemos olvidar jamás Estoy a tu pixelado ese de blanco Ese soldado, triste La última imagen que es de un dron de vigilancia Un semáforo Mientras comenzamos la reconstrucción Esta ladera permanecerá abaldida Un recuerdo de los héroes caídos Nos ennoblecieron a todos Y no deberían ser olvidados Feísima el memorándum ¡Presente en armas! A tope Ahora los mata Recuerdo cómo comenzó esta Su plan todo este tiempo Para robar el gorrito No puedo, hermanos Pero Tenéis mi agradecimiento Por quedaros a su lado hasta el final Es duro pensar que o no Fue muy fácil Fue muy fácil Si fuera tan fácil Todo gracioso el alien Veo todo distinto Sin las mentiras del profeta Me gustaría saber que está a salvo No te mares Pues eso hemos logrado Les tomo la palabra en ti Llevadnos a casa Llámame Marvin Paco Se llama Paco Jesulín ¿117 por qué? El cuadrón, me imagino No, Juan, me imagino Pone ¡Eat! ¿Eh? ¡Eat! ¿Y sabes? La película de Stephen King Pero la segunda Duro ¿Ya está? ¿Creditos? No lo sé ¿No se le ve a él? Ha muerto No, porque en el 4 En el 4 sale él Claro, ves Pero Si el otro ha llegado a la tierra ¿Cómo es que este no? Porque se desprendió Un cacho a la nave Creo que te cuentan Luego la milonga Y en el 5 En el 5 también sale él No lo sabía No, pensaba Que como se llama Guardians No estoy segura En el 5 se llama Hello Guardians Y sé que salen otros Que no es el jefe maestro Otros Spartan No cuidás Que no spoilers ¿Eh? ¿Ves? Solo media nave cruzó Bueno Algunos lo hicimos Todo guapo El cacho que queda Creo que hace cameo Al final Al Corissa ya nos ha destripado Halo 5 Mátalo El que nunca vamos a jugar Porque no está en PC Está pero No, no, no está El que está El que está es el Infinite El 5 no está Halo Infinite es Halo 6 Halo 5 No está en PC O sea, no es que no está No está en Game Pass Es que no está en PC ¿Por qué? Porque no No sé Porque cuando hicieron La colección Del jefe maestro El 5 no llevaba Tanto tiempo Y la colección Del jefe maestro Fue cuando dijeron Lo de El rollo este De Sí, los Halo Van a ir a PC Recuerda que los Halo Eran 100% De Xbox Dijeron Los Halo Van a salir en PC Y todo el mundo Como ¿Cómo? Y entonces sacaron Del 1 al 4 Que es la colección Del jefe maestro Con el OS de este Que tenemos que pasarnos También otro día Me está llamando Mi tutor otra vez Es que sea algo importante Por favor Es que sea algo importante Ahora lo cojo Ahora lo cojo En cuanto termine Esta movida Le llamo yo Ya no queda nada Ni tu riñón Es un secuestro Estás fuera No sé Hombre Si no estoy No estoy disponible Ahora lo cojo Y le diré ¿Qué? Me manda un mensaje De voz Hostia Tiene que ser muy grave Esto Hasta que he llegado No? Ah no Hay más No ya está Ya está Cortana Y Halo Y luego está el epílogo Ya está No hay más Hasta aquí Halo 3 Ya está Nos queda Eh No Nos queda Halo 3 OS ODST Que no sé lo que es OS No ODST Nos queda Halo 3 ODST Que es como un extra Que ocurre entre el 2 y el 3 Y Halo 4 Ah bueno Y ya está Y luego quedará el 5 Y el infinit El 5 no podemos jugarlo Así que pasaremos Y haremos el inf Que si le falta un riñón Y luego el 5 El infinit Que es el 6 Que ya lo haremos Pues dentro de un año y medio Así que nada Nos volveremos a ver para Halo Dentro de Dentro de un tiempo Cuando se pueda A lo mejor podemos hacernos el Ictase 2 Pero es como son 12 horas El que queríamos jugar Era el otro Ese no Ese es que yo no puedo Lo puedo volver a intentar Pero es que no me iba Eso ya lo intentamos Y era con este PC ¿Te acuerdas? Que me craseaba Que no va el juego El A Way Out Craseaba Pero bueno Es más corto ¿no? No El Ictase 2 son 12 horas No es corto Son 12 horitas O sea Es muy divertido Pero son sus horitas Pero bueno Ya lo pensaremos No vamos a ir Que voy a ver Que quiere mi profesor Un saludo y hasta la próxima Adiós Chao